En esa oportunidad vamos a abarcar Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia y otros países. Como en este caso influyó esta pequeña gira que iban a ser de cinco presentaciones que tuvimos que suspender algunas por los problemas políticos que se suscitaron en el país y que no nos permitieron programar la gira en totalidad a high production. Entonces tuvimos que suspender algunas, por eso se hicieron solamente en Bolivia y Paraguay. En febrero se va a ampliar la gira a toda Sudamérica. En febrero del 2003. En febrero del 2003. No, 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 si dio aquí. Para los desacados, una visita más a Paraguay, entiendo que no hace mucho estuvieron aquí. ¿Cuál es la propuesta para mañana? ¿Qué prometen para los fanáticos y los que vayan a disfrutar de esta fiesta? Bueno, también como los muchachos aquí vamos a tocar los hits, vamos a tocar los éxitos de los sacados y lo que toda la gente espera de nosotros en el concierto. ¿Qué temas no van a faltar en la noche? No va a faltar ritmo de la noche, por supuesto, más de lo que te imaginas, ni la del bikini, no. Todas esas canciones van a estar y algunas otras también que nos pida la audiencia. Pero sí es cierto que hemos estado varias veces últimamente por aquí y siempre nos reciben muy bien y la verdad, muy contento de estar de vuelta en Paraguay. Muy contento. ¿Están trabajando en material nuevo? Hay un disco de éxitos de hace un año más o menos que tiene tres temas nuevos y contiene todos los éxitos clásicos hechos de nuevo, pero la verdad que la gente cuando hacemos los shows lo único que quiere escuchar son los clásicos, quiere bailar y recordar esa época, en este caso los 90 con nosotros y eso es lo que les damos, ¿verdad? Porque si bien a veces hacemos los temas nuevos y para ahí mañana hacemos algunos, lo que la gente está esperando son aquellos éxitos. Obviamente es la primera vez que van a compartir escenario con Bonnie. ¿Cómo se siente eso? Se siente muy bien. Gran honor, la verdad. Yo, en mi, cuando era adolescente, muy adolescente. Yo tenía varios discos también, conozco bastantes de sus canciones. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste a Paraguay y qué sensación tuviste en aquella ocasión? La primera vez fue, bueno, a principios de los 90, en el Yoti Wolf, me parece, ¿no? Fue una presentación, no me acuerdo si no, 91, 92, lo que más recuerdo es que hacía mucho calor y que nos hicieron cantar Ritmo de la Noche cuatro veces, eso no me recuerdo. Porque la verdad que el show era bastante corto, teníamos solo un disco y, bueno, me bajaba del escenario y el promotor decía, no, 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 otra vez, 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 la gente, la verdad que ese recuerdo es un borrador. ¿Quién nos acompaña ni cuánto tiempo están en la banda? Si se pueden presentar las chicas. Laura, por favor, decimos tu nombre. Mi nombre es Laura Carvalho. ¿Laura, verdad? Carvalho. La que es Lianina Poder. Lianina Reke, el menor de Iker. ¿No es mi primo de la misa? No. Laura está con nosotros trabajando en el tiempo ya. Sí, sí, hace cuatro años, tres. ¿Cuánto tiempo? ¿Y desde el año? Sí, sí, más o menos tres años. No sé quién preguntó, pero más o menos tres años. Se está debutando con nosotros. Sí, mañana. Bueno, no, no sé, en realidad, ¿no? Sí, ayer. ¿Dónde estuvieron ayer? En la televisión. Ah, claro. En el programa. En realidad, los dos grupos estuvimos. Los dos. Los dos grupos anoche. Y está previsto. No, no, no. Estuvieron compitiendo uno contra otro. Pero ahí era una competencia sana. A ver quién medía más. Y en realidad, los picos de audiencia dieron igual. Así que ganaron los dos. Está limpio. Estamos bien. Voy a aprovechar para sacarme la duda. ¿De dónde salió el nombre de Sacado? ¿Cómo eligieron ese nombre? En realidad, no fue un amigo en aquella época circunstancial, que cuando el grupo no tenía nombre y recién iniciaba, que dijo que por la manera que yo cantaba parecía un sacado, refiriéndose a como de ojo fuera de sí, ¿no? Y entonces, pensamos, ah, no sacado. Bueno, no, no, no. A lo mejor pongámosle de sacado que suena más exótico. En realidad, fue una ocurrencia de un momento de un amigo. No fue nada muy planificado. Tampoco es un nombre que... Sí. Y al hit, Ritmo de la Noche, ¿cómo fue que llegaron? Ritmo de la Noche, en aquel momento, era una canción que sonaba bastante en las discotecas, en una versión solo en inglés. Y nosotros decidimos tomarla y hacerle una versión con un rap en español. Y finalmente, cuando salió el grupo, la canción pegó muchísimo. A continuación, vino el programa de televisión de Dineri. Y con eso terminó de explotar la canción. Y eso fue lo que nos llevó a la fama a nosotros, en aquel momento. Y aún no, en verdad. Sí, sí. ¿Y qué pensaron de esa controversia que hubo, no sé mucho, con uno de los temas de Coldplay, donde sonaba el ritmo parecido? Sí, me han preguntado bastante. Soy muy sorprendido y muy halagado también, ¿no? Pero la verdad que cuando escucho la canción esa, Coldplay es una gran banda y me parece a mí que es fantástico. No tengo nada que decir. Así. Sí. 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 Y Jorge, ¿cuáles son las expectativas del público? ¿Cómo marchan las entradas? Bueno, la venta realmente está de una forma bastante auspiciosa. La inquietud del público es generosa, miles de llamadas, muchas, muchas preguntas, por eso de todas las cosas. Y hemos nosotros intentado categorizar bien para que podamos acceder a todo tipo de público. Va desde una mesa VIP, que cuesta 6 millones de guaraníes para 12 personas, que ya incluye un open bank, hasta un ingreso de 100 mil guaraníes, para que pueda ingresar en las federales, donde realmente se va a librar y se va a poder cantar. O sea, abrimos bien un reto de oportunidades para que pueda ingresar desde el más VIP, hiper VIP, hasta el que pueda acceder a un costo muy accesible. Y se están vendiendo muy bien. Todavía se venden en la red. Hay algunas entradas todavía. ¿Cuántas personas esperan que se llene el recinto? Y bueno, el recinto lo estamos preparando, dependiendo de cómo entre, porque estamos poniendo 3 o 4 pistas LED. O sea, la ambientación que se hace, se hace, estamos transformando el casco activo, que es un antiguo galipón, una fábrica de cervezas, estamos transformando en un abisco. Entonces, la vestimos con tejidos, con luces, vayamos con luces LED de multicolores, con globos de la época, y ponemos pistas LED que se iluminan y que le van a dar un ambiente muy especial. Entonces, estamos todavía ambientados, pero van a estar entre 2.500 y 3.500 personas en el recinto. 2.500 a 3.500. Sí. ¿Ya tienen establecidos los horarios? Sí, la fiesta comenzaría a las 21 horas, se iniciaría con los DJs locales. Tenemos los principales DJs que seleccionan los demás récord. En ese sentido, tenemos que mencionar a Wilson Ramírez, tenemos que mencionar a Ramiro Panko, tenemos que mencionar a... Viene toda una novedad con el DJ Alemán Haynes, que va a ser una selección de enganchados en video. Algo que muy pocas veces se ve, porque lo normal serían los enganchados en discos. Esto van a ser en videos. Entonces, a partir de las 9 de la noche, seguramente que allá por las 11, 11 y media, 12, irían a entrar los primeros DJs, que serían Hugo Segovia, que va a recordar el gran éxito de Metrópolis Sander, que era una de las discotecas más populares de la época. Luego, Rubén Logríguez, recordando la época del DJ Show. Y luego, probablemente, entrarían ya los grupos principales. Iniciaríamos con desacabos para que podamos levantar la noche con el ritmo de la noche y con todos los éxitos que ellos están viendo, con todas las baterías realmente. Y encerraríamos la noche con un mega concierto de la banda Bonie. Calculamos que para la 1, las 2 estarían... Aproximadamente, especulamos que como desacado va a ser un show de 2 horas, 2 horas y media. ¿Cómo no puede ser? No, 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 no. ¿Por qué? No, porque si la primera vez cantaron para completar, cantaron ritmo de la noche como 5, 6, 7 veces, ahora unas 10, 12, 12. No, pero pasa que ahora los éxitos de desacados son realmente muchos y pienso que la gente va a vibrar. Y luego del show de desacados, que durarían en tiempos normales, yo calculo que aproximadamente 1, 1 y media estaría regresando del grupo Bolíen.